¡Hola a todos una vez más! Al fin es 19 de mayo y con ello nos llega el esperadísimo The Witcher 3 Will Hunt, continuación del indomable Will Hunting. Con Matt Damon, pero sin Matt Damon. Sale Geralt de Rivia, que es un brujo que lo hace todo muy bien, lucha muy bien, hace magia muy bien, vamos, que lo tiene todo. Y también es un Latin Lover, que se pasa todo el día frungiendo por ahí, que se cansa mucho, vaya, que no hace más que pernoctar en casas ajenas. Y al final eso que pasa, pues que uno pierde que si sales minerales, que si proteínas, no hay botellas de isoastar, pero es que pierde hasta gráficos y la gente está hablando todo el día con el dongrade, con el dongrade, con el dongrade. ¡Pero si es un juegazo! Y yo os voy a enseñar a apreciarlo de otra manera en su versión original, que es mucho mejor. Venga, dentro vídeo. Hola a todos, soy director de CD Proyecto Rojo y hoy os voy a enseñar una serie de costumbres que tenemos en estas tierras para que aprendáis cómo tenéis que comportaros mediante las enseñanzas de Geralt de Rivia. Lo primero y más importante es saber hacer un saludo, una reverencia, es la parte principal para iniciar una conversación. Nuestro tutor nos ha dicho que no sabemos hacer las cosas, tenemos que hacer caso en todo lo posible. ¿Veis? Ahora nos han enseñado cómo se hace algo de verdad. Ahora vamos a pasar a la parte importante. Una vez que sabemos saludar, tenemos que pasar a lo importante, la seducción, las enseñanzas del gran maestro Álvaro Reyes. Esto nos va a ser muy útil, las conversaciones tienen que ser fluidas, abruptas, saltar todo lo posible. Con una serie de sencillos pasos rápidos, ya nos la hemos llevado a cama. Tras haber mantenido una relación, es muy importante la higiene. Tenemos un olor a vicio muy fuerte, nos tienen que lavar la sovaca, las pelotas... Como podéis comprobar, tenemos un séquito de cortesanas que nos hacen de todo. Como suelo bromear yo con mis amigos, mi séquito me deja séquito. Una tradición que se remonta muchos años atrás, permite que un hombre pueda interrumpir baño de otro hombre. Esto suele pasar cuando te frotaron suficiente y se quiere asegurar. Mira, tú ya tienes el pelo limpio, ¿para qué sigues gastando? Aquí no todo es hablar abruptamente, hay que estar bello para las mujeres polacas. Hay que afeitarse, hay que arreglarse bien todo. Vemos cómo podemos incluso recargar la textura de cara, con esta cuchilla especial que recarga textura de cara. Una vez nos incorporamos, veis que tengo la espalda completamente llena de arañazos por sexo fuerte y salvaje. Tengo amigos que me dicen, joder con la Yennefer, parece que te has follado un puma. Ahora tenemos que conseguir nuestra propia ropa. Yo soy muy vanidoso, visto de Emilio Tucci. Veis, acabamos de quitar la ropa a un palo indefenso, es lo que en España se llama dar al palo. Las normas de cortesía nos indican que tenemos que vestirnos para hablar con gente importante. El pequeño Nicolás nunca hubiera hablado con el rey en polotas, es muy importante. La gente en su casa hace cosas raras, ¿vale? Lo vais a ver a continuación. Yo voy a hacer un humor polsovia muy bueno con esta escena, ahora lo veréis. ¡El burlador de Varsovia! ¡Primera! Te voy a dar tan fuerte por ambos lados. ¿Qué cosa me dice? Que la última vez que eso nos pasó en este país nos lo hicieron Alemania y Rusia. Es muy importante tener cuidado en entornos sexualmente hostiles, llenos de lo que en España llamarías la chica de la curva. La chica de la curva es una chica que allí te dice, yo me maté aquí, pues aquí se sube en tu coche y te vas de allí con 20 euros menos y tienes que pasar rasqueta por tapicería. Son nuestras costumbres y hay que respetarlas. De vez en cuando nos gusta tomar descanso en sauna con hombres fuertes para aliviar tensión sexual no resuelta. Aquí nos solemos reunir para hablar sobre asaltar casas, desfalijar, partir piernas, atravesar toda Europa con un Peugeot 206 robado con una mujer en el maletero. Por ejemplo, hay veces que las termas se llenan de gente, se llenan de hombres, y los hombres tienen que competir matándose unos a otros por el derecho a la cópula. Uno de los motivos de que tengamos tanto éxito con las mujeres es porque podemos hacer actividades extremas, como Snowboard con los putos pies. Al final todo esto sirve para que las mujeres se peleen entre ellas por mí, por mi atractivo de macho alfa dominante, incluso las practicantes de lesbomancia. Cuidado con qué agresividad luchan las mujeres polacas. Al final es una tradición. Si se demuestra que lo veo en la cama es igual que cuando pega, tengo que casarme con ella. Y eso es The Witcher 3 en versión original. Lo que os cuenten en vuestras versiones con subtítulos y doblajes mal hechos no es la historia real del juego. Espero que os haya gustado este vídeo, lo compartáis con vuestros amigos y deis me gusta. Bueno, me voy a quedar yo aquí saltando conversación a ver si vuelvo a pillar cacho. Potéis iros vosotros. Pero a ver, ¿esto qué es? ¿Me ponéis a un tío que no tiene ni puñetera idea para hablar de un juego que va a te follar y de matar gente? ¿Para eso ponme a Heavy Lio o ponme a Snugger? ¿Pero esto qué es? ¿Quién coño he dirigido esto? ¿El hermano Marco de Almodóvar o qué?